Y como habíamos mencionado, dentro de pocos minutos partirá desde Costa Rica el segundo vuelo de cubanos rumbo a El Salvador, desde donde continuarán viajes por tierra hacia aquí, los Estados Unidos. Desde el aeropuerto de Liberia, nuestro enviado especial, Daniel Benítez, nos cuenta cómo se vive en estos momentos. Adelante, Daniel. Feli y Eleni, muy buenas noches. Como pueden observar, ya está ahora el segundo grupo de inmigrantes cubanos que continúa su viaje tras estar varados en Costa Rica, se encuentra en el aeropuerto internacional de Liberia. Este grupo está compuesto por 184 personas. Van todos rumbo a Estados Unidos. Y está integrado por 119 adultos y 66 menores de edad. De ellos, cuatro van en brazos, según una información más actualizada. Hace tan solo unos minutos también conversamos con la directora de migración de Costa Rica, Katia Rodríguez, quien nos confirmó que el próximo martes 9 de febrero no habrá vuelo. Y esto se debe a una situación muy específica. En realidad es un tema de logística, es un tema de operación. No está suspendido del todo, sino que está reprogramado para el día jueves 11, en donde el mismo día van a salir dos vuelos. Y a partir de esta semana que viene, ¿se incrementa la frecuencia de viajes? ¿Es algo que se esté estudiando o no? Pues el propósito es ese. Ya los países han dado su visto bueno. Necesitamos nada más afinar ya la capacidad y la disponibilidad de la parte aérea y la parte de la operación logística como tal. Pero después del jueves 11 esperamos que las salidas martes y jueves puedan ser dobles. Mientras tanto, aquí los cubanos continúan su proceso de chequear los boletos. Con algunos conversamos poco después de recibir toda su documentación. Bueno, nos sentimos felices, el grupo de la familia. Aquí tengo la familia completa. ¿Cuántos se van? Nos vamos cuatro. Con los atributos de allá en Estados Unidos y seguir adelante y hacer lo que hemos pensado hacer. La alegría más que todo. Se dejan muchas personas atrás que todavía faltan por salir, que uno quiere mucho. ¿A quién estás dejando atrás que te duele tanto? Mi sobrina, mi tío, mi amiga, todos que andábamos juntos. Parece que pronto, pronto ya todos saldrán de aquí. Este vuelo de 184 cubanos debe estar saliendo de este aeropuerto alrededor de las 10 y 30 de la noche, hora local, 11 y 30 de la noche, hora de Miami. De aquí saldrán rumbo a San Salvador. Continuarán la ruta en ómnibus hasta la frontera con México. Por tanto, en nuestras emisiones de América Noticias le mantendremos informados de todo este proceso. Yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.